Oh señor que ven mis ojos Casi no puedo creerlo Estoy flotando en una nube blanca Volando por el hielo Tocando las estrellas Con la punta de mis dedos Oigo campitos de júbilo Veo luz allá a lo lejos Que sitio tan favoroso Que lugar más estupendo Me siento como en mi casa Yo no extraño nada de esto Mil amigos me rodean Y entre ellos el más viejo Al que llaman el cordero Me ha gritado bienvenido Me ha brindado un asiento Vení, trate contigo Vení, toma de lo nuestro Que tú eres un redimido Ya terminé mi carrera Me he luchado y he vencido Una corona me espera Pues yo soy un redimido Que mantengo el alma entera Me he guardado mis vestidos Ya terminé mi carrera Me he luchado y he vencido Una corona me espera Pues yo soy un redimido Que mantengo el alma entera Me he guardado mis vestidos Oh Señor Que de mis ojos Casi no puedo creerlo Estoy flotando en una nube blanca Volando por el cielo Mi conciencia es más ligera Ya se ha estrenado mi beso Mis vestidos son tan blancos Impecable es mi atuendo Es una fiesta entre familia Veo al padre sonriendo Me siento como en mi casa Yo no extraño nada de esto Mis amigos me rodean Entre ellos el más viejo Al que llaman el cordero Me ha gritado bienvenido Me ha gritado bienvenido Me ha brindado un asiento Ven y córtate conmigo Ven y toma de lo nuestro Que tú eres un redimido Ya terminé mi carrera Me he luchado y he vencido Una corona me espera Pues yo soy un redimido Me mantengo el alma entera Y he guardado mis vestidos Ya terminé mi carrera Me he luchado y he vencido Una corona me espera Pues yo soy un redimido Me mantengo el alma entera Y he guardado mis vestidos Me mantengo el alma entera En fin de lo nuestro Me mantengo el alma entera Gracias.